Estamos aquí en la plaza principal donde van a hacer, vienen haciendo el grito del 20 de noviembre, día de la revolución mexicana. Esta es la plaza principal de aquí en esta población, la comunidad La Gloria, municipio de Tomatón, Jalisco. Y pues ahí viene. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.